Y esto es una privicia de 2018 Esta canción se llama ¡Mentiras! ¿Y dónde está la mancha más alegre? Por este lado ¡Con cariño! ¡Loro! ¡Nos acompañas! ¡Mentiras! 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 ¡Chicas un grito! ¡Ey! ¡Privicia! 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 Lo necesito para ti La trombia y aquí también se llenarigo Y lo más reciente Y para nuestra trombia Flor, Flor, Flor Flor, Javier Para Y un rey más producciones En todo el Perú ¿Y dónde está la gente maravillosa? ¡De puente piedra! ¡Y ahora está con la mano arriba! Y las palmas arriba Y los brazos arriba Y las palmas arriba ¡No, Flor dice! ¡No! ¡Con mentiras! ¡Se acóñala! ¡Se acóñala! ¡Se acóñala! ¡Se acóñala! ¡Se acóñala! ¡Sí! ¡Toma lo canta fuerte! No tengo por qué Escuchar de tus labios Tantas mentiras No tengo por qué Soportar, soportar Tantos engaños ¡Lo llamo, dice! No eres real Simplemente eres Una mentira 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 que hoy Decidí Desearlo 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 ¡Y la gente va a salir ¡Fuerte! Mentira Que me amaste ¡Fuerte! ¡Fuerte! Mentira Son tus hechos Y acciones ¡Vamos ahí! Mentira Que me amaste ¡Fuerte! Mentira ¡Solo fueron mentiras! Mentira Tu amor Fue una mentira ¡Ven a luz! ¡Pásalo! ¡Hoy de herida! ¡Hoy de herida! ¡Lise! ¡Shadar y cós! Pero serte lo peor Que me ha pasado ¿Cómo pude ser tan ingenua Y creer en tus mentiras? ¿Cómo? Gracias Y a Neiva Producciones Con feliz aniversario Feliz año 2008 Y a Neiva Producciones Ahora nos decimos Cervezas arriba Las chelas arriba Cervezas arriba Ahora dice Con mentiras ya no, ya no Ya no con mentiras Ahora sí Por favor, cántalo tú ¡No me lo canta! No tengo por qué De escuchar en tus labios Tantas mentiras ¡Vente! No eres real ¡Vamos fuerte! No eres real Simplemente eres ¡Una! Una mentira Mentira que hoy Decidí Échalo Échalo de mi vida ¡Y acá y no lo cantamos! ¡Chicas! Mentira Que me amaste Mentira ¡Sólo fue mentira! Mentira Son tus hechos y acción ¡Vamos a ir! Mentira Que me amaste Mentira Mentira Tu amor Una mentira Una mentira Esa es una bonita provincia Con amor y cariño Cantándonos flor Para todo lo mentiroso ¡Lano! ¿Dónde está lo mentiroso? ¡No hay! ¡Mentira! La mano se riva La mano se riva La mano se riva La mano se riva ¡Todo varón! El amor se riva ¡Y la mano se riva! ¡Eso! ¿Cómo lo dices? ¡Ahora! ¡No mentira! ¡No, no, no, no! ¡Chicas! Ahora sí, no cantas tú la primera parte Ahora, ya Si tengo por qué no escuchar de tus labios cantas mentiras No te ves real, soportar, soportar tantos hay daño No eres real, si me dieron que eres una mentira Mentira que hoy decidí echarlo, echarlo de mi vida Mentira, que me amaste, es mentira Mentira, son tus hechos de acción Mentira, que me amaste, es mentira Mentira, tu amor fue una mentira Esa canción, me dedicaba para todos aquellos varones mentirosos Para todos aquellos corazoncitos decepcionados Mentira, que me amaste, es mentira Mentira, que me amaste, es mentira Mentira, son tus hechos de acción Fuerte, fuerte Mentira, que me amaste, es mentira Mentira, mentira Mentira, tu amor fue una mentira Un, dos, un, dos, tres Alza la mano, fuerte el ladito, levante la mano Para ese besito Y como decimos ahora San, 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 San Pantialito Ahora llega, dice Y donde están los varones ¿Dónde? Donde, donde están los varones Y como te gusta, como te gusta, como te gusta, yo te gusta, tú chinita, tu chinita Y como se baila en Bolivia, como se baila en Chile, como se baila en Argentina y como se baila en Brasil Es el zapateo Zapateadito Zapateadito ¡Ahora! ¡Esa vueltina, vueltina! ¡Esa vueltina, vueltina! ¡Esa vueltina, vueltina! ¡Dale, dale, dale, dale! Ya nos voy a los varones, por Dios ¡Gracias! ¡Y feliz aniversario! ¡Como dicen! ¡Y feliz aniversario! ¡Gracias, compañeros venidos! ¡Ahora! ¡Ahora la gente de Puente Tierra! ¡Los grandes amigos que hoy están presentes! ¡En esta bonita noche! ¡Feliz Año Muevo! ¡Dos mil dieciocho! ¡Woo!